El rector de la Universidad de Cádiz ha pedido celeridad en la resolución de las condiciones técnicas para la firma del convenio de Valcárcel. Francisco Piniella ha recordado que este acuerdo debía haberse firmado el pasado mes de diciembre, facilitando que a estas alturas del año se hubiera avanzado en la licitación de la rehabilitación del antiguo auspicio para acoger la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación. Según el rector, las mayores reticencias en las reuniones de los técnicos las está poniendo la Junta de Andalucía. Un convenio que se iba a firmar en diciembre, estamos en marzo y todavía estamos esperando sacarlo del atolladero, de los gabinetes jurídicos y de las cuestiones técnicas. Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia Mercedes Colombo ha señalado a la Diputación Provincial de Cádiz como el interlocutor que está obstaculizando más el acuerdo ante cuestiones relativas a la cesión del edificio. Colombo ha reiterado la máxima disposición de la Junta de Andalucía con este proyecto. Las reuniones van bien y la máxima disposición de la Junta de Andalucía. Creo que la información no es del todo correcta, porque me informan que en la última reunión técnica fue otra administración la que ponía peros para la cesión del edificio, en este caso la Diputación Provincial, y creo que deberíais de preguntarle qué peros tienen para la cesión de ese edificio en la última reunión técnica. El pasado mes de febrero se celebró la primera reunión entre técnicos de las distintas administraciones implicadas en la iniciativa. Recordar que el proyecto de Valcárcel se financiará con la aportación de 29 millones de euros por parte de la Junta, de los que ya ha consignado dos en los actuales presupuestos autonómicos, y con 5 millones de euros más a cargo del Ayuntamiento de Cádiz. La Diputación Provincial cede el edificio de Valcárcel y financia el 50% del coste del equipamiento encargándose la universidad del proyecto básico y la aportación de su presupuesto de remanentes, asumiendo además las tareas de licitación y construcción de la sede de la facultad y las pistas deportivas en el campo de las balas, una vez cedido el espacio por el Ayuntamiento.